La verdad que es un gusto estar en el Centro del Combatiente con los amigos que siempre tuve, los combatientes de Malvina, y también es un gusto estar con él presente hoy haciendo el mural que representa a la mamá del soldado Fernández también, y en una representación que logró, como decís, trascender la frontera de la Argentina y llegar al mundo, a muchos rincones de la tierra, porque realmente es algo muy sentimental, tiene mucho sentimiento, mucho corazón eso que se ve ahí, realmente él tiene mucho, me imagino, y es una gran persona y creo que también sabe expresar en los sentimientos, llevar al dibujo y hacer algo que la gente sienta que pasó y lo que realmente nos pasó a nosotros y a todas las familias que tuvieron ese grave problema en las Malvinas, en la guerra, por eso lo felicito a él, por la actitud que tiene, por lo que hizo, y por el gran artista que es, representando en este caso a la guerra de las Malvinas y a la mamá del soldado Fernández. Cuando la hice no tenía ni idea la repercusión que iba a tener, bueno, pero el otro día ya me dio cuenta que había empezado a ser viral y bueno, sí, no lo esperaba, pero bueno, en buena hora que fue con algo de Malvinas, comprobar que Malvinas está flor de piel de la gente en el país realmente es, para mí, me llenó muchísimo porque bueno, me llegaron por ahí comentarios de distintas edades, de todo tipo de edades, de todo tipo de clases sociales, o sea, se ve que está muy ahí nomás. El más duro por ahí fue el de Luis Fernández, que al otro día nomás a la mañana, yo lo subí a la noche, a la otra día a la mañana, entre los mensajes, encuentro el del sobrino del soldado Luis, y bueno, me dijo que justo en ese momento estaba con Emilia al lado, menos mal que fue por el teclado, digamos, que no fue por, porque no se iba a saber qué decirle, porque era todo tan de improviso y tan de golpe, que bueno, eso fue lo que más me, y después bueno, los mensajes a los veteranos, ¿no? Ayer vinimos, que llegué, digamos, vinimos acá, porque estaban acá justo en el acto, el colectivo llega medio tarde por ahí, y bueno, fue una emoción muy grande, le entregué un cuadro con el dibujo este, un poco ya más elaborado que el original, y más grande, para que lo tenga recuerdo, bueno, se emocionó mucho, y para mí fue, digamos, una satisfacción muy grande, ¿no? Ya sea como ex soldado, porque yo fui soldado, o sea, no fui a la Malvinas, pero fui soldado en el 82, como ex soldado, y bueno, como argentino, ¿no? Realmente poder, por ahí, que le haya ayudado a ella en su dolor, me parece barro. Ahora compartimos muchas cosas generacionales, por ahí no resultó para nada, de ninguna manera difícil tratar con ellos, porque bueno, o sea, lo que ellos vivieron, por ahí yo lo viví en otro punto del país, pero no digo vivencias de guerra, sino las vivencias comunes del adolescente, ¿no? Que éramos casi adolescentes. Esas cosas, bueno, siento mucha empatía, ¿no? Por mi generación y principalmente por la gente de Malvinas, y hoy me estuve, mientras estaba pintando, ellos estaban allá en la esquina de la sombra, relatando, haciendo sus relatos de guerra, ¿no? Bueno, para mí eso es, realmente... No, sí, porque siempre busqué y siempre traté de saber lo que pasó, porque es cierto que la mayoría de la gente no sabe realmente lo que pasó, o sea, se quedan con el discurso oficial de la desmalvinización, y bueno, entonces, por ahí es bueno escucharlo de la boca de ellos, ¿no? Y contaba de una manera muy, no de una manera deprimente, no, de una manera muy... Inclusive cosas muy duras que escuché ahí, contaba de una manera muy suave, digamos, de una forma jocosa, diría, llegaría a decirlo. Sí, sí, realmente. Un orgullo y un honor tenerlo a José acá en Villángela, y destaco en él también la hospitalidad y la amabilidad que tienen los entrerrianos. Yo tengo amigos en el terreno y sé que son muy buena gente, y bueno, José sigue siendo lo que uno esperaba. Y bueno, fue muy mágico, eran los últimos días de marzo, se conoció el dibujo, la primera que habló con la familia de José fue Cintia, nuestro referente de prensa municipal, y después yo lo busqué también por Facebook y hasta que me contacté con él y lo invité a venir a Villángela. Y no dudó, era cuestión de acomodar sus tiempos, porque era una persona también ocupada, y bueno, y ahí empezó a gestarse esto y decíamos dónde pintarlo, y bueno, el mejor lugar es la casa del soldado Fernández, ¿no es cierto? Nos parece que este mural debe quedar aquí por siempre para... más que para la posteridad, para los combatientes. Así que bueno, fue una excelente experiencia y lo que destaco del artista es que viene por el amor al arte y nunca más bien ubicada esta frase, porque la única motivación que tuvo José y rechazó todo tipo de reconocimiento económico y él vino por amor al arte y por tributo a doña Emilia. Así que para nosotros es muy emocionante contar con gente de esas características, y parece, viste, como dice que los cantantes del mismo tono se van juntando. Lo que propone este gobierno de Alberto Pappé es que la gente sea auténtica y que sea humilde y que sea sencilla, ese es el villangelense que queremos. Y también nos topamos en nuestro país con gente que reúne esas condiciones y bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo acá por muchas razones, más allá que superan por ahí a la obra, porque el ser humano supera la obra. Invitar a los vecinos que nos visiten, acá está trabajando justamente la artista que vino, como dice Bori, a brindarse por entero a nuestra ciudad y realmente yo creo que él supo plasmar en un dibujo todo el sentimiento de la República Argentina, de lo que fueron las Islas Malvinas y lo que representó para nosotros y es las Islas Malvinas y por eso es algo grande para nosotros, algo espectacular respecto a lo que representa ese dibujo y lo que es para nosotros el sentimiento malvinense.